Tu madre es una foca ¿A quién de aquí se le ha olvidado lo que pasó en los UCM y los trenes? A nadie se nos olvida esa mierda y así que ponemos esos cinco dedos en el aire Para demostrar que esa mierda no se nos ha olvidado A todos los campos que me entrepéan, a todos los ojos de puta, fachitas de mierda Tengo algo dedicado para ellos Tengo su buen tirado al presidente Tengo su buen tirado al presidente Tengo su buen tirado al presidente Escucha bien Tengo su buen tirado al presidente Yo tengo su buen tirado al presidente Yo estoy chingándole el diente, estoy curándolo con disolente No eres tan valiente, ahora frente a frente, yo no es pa' del tenis Tu bigote quema como el sol de Fénix Estoy lleno de cara con mi polla en un bombín y chablín España contigo descubrió el tapín Yo he preparado un cuarto con televisión incluso Y la naranja mecánica subtitulada ruso Desde hoy es el top abuso En globalización, no, de convulsión, de acusos Manifestación